La Academia de Marketing Online, episodio 451. Viaje a través de los negocios en internet que comenzamos allá por el año 2014. Durante casi una década hemos acompañado a 5 millones de emprendedores que han encontrado aquí su dosis semanal, su pastillita semanal de formación, inspiración y motivación para alcanzar sus objetivos. Y aquí seguiremos mientras tú sigas escuchando. Bueno, hoy vamos a hablar de una de mis cosas favoritas con una de mis emprendedoras favoritas. Ella requiere pocas presentaciones porque no es la primera vez, ni siquiera la segunda, que nos ha acompañado en el programa. Su primera visita fue en 2016. ¿Tú recuerdas en qué punto estaba tu negocio y tu vida por aquel entonces? Yo sí. Mis hijos tenían 10 años, aún no estaban narcotizados con el móvil y todavía podíamos ir de la mano en público. Nuestra invitada ni siquiera era mamá. Hoy los míos están en la universidad y nuestra invitada ha sido mamá primeriza a los 45, dando a luz a los 46, un hito personal que también ha tenido un impacto brutalmente transformador en su vida personal y profesional. Te cuento. Mi amiguita Elia Guardiola es fundadora de Story Emotion, la escuela especializada en la magia del storytelling, marketing de contenidos con un alto voltaje emocional y copywriting, pero del bueno. Ha desarrollado su propia metodología para escribir historias que inspiran, cautivan y venden y viaja por medio mundo compartiendo su método en conferencias, empresas y escuelas de negocio por todas partes. Hoy vamos a descubrir con Elia cómo funciona su metodología para impactar con las historias y cuáles son los cuatro pilares del marketing emocional que las sostienen. Y fíjate, ni siquiera tenemos que movernos de aquí. Abre el corazón y enchufa la mente que despegamos. Bienvenida por tercera vez, Elia, a la Academia de Marketing Online y gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal estás? Hasta luego, ¿eh? Esta presentación ha sido todo el podcast. Hasta luego. Lo grabas, ¿no? Y te lo pones luego en bucle para dormir. ¡Madre mía, Óscar! Con estas presentaciones poco más tengo que añadir. Bueno, súper bien. Y encantada de estar aquí contigo por tercera vez, que seguro que no será la última. No, no, no. Hiperactivos que somos ambos. Seguro, seguro. Y además llevamos ya como media hora hablando antes de empezar a grabar. Digo, mira, vamos a grabar porque igual lo que estamos contando, igual a esta buena gente también le puede interesar. Elia, a ver, tú estuviste aquí en 2016. Que me has preguntado antes, te digo, ahora te lo voy a contar. Mira, en 2016. Luego en 2018. Y ahora en 2023. Para empezar, yo creo que es buena señal que los dos estemos aquí y que sigamos en contacto. Eso para empezar. ¿Cómo ha evolucionado Elia Guardiola desde la última visita en estos últimos años? ¡Guau! Creo que, fíjate, parecerá un poco contradictorio, pero para evolucionar me he dado cuenta que a veces hay que involucionar. Es decir, muchas veces decimos que hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer, pero nadie piensa en las cagadas, en las meteduras de pata, en los fracasos hechos de aprendizaje. Y creo que he evolucionado gracias a todo ello. En 2016 yo empezaba a crecer, fíjate. Empezaba a ser uno de los referentes a nivel mundial del marketing emocional y del storytelling, gracias a toda esa audiencia maravillosa que tengo. Y hacer o intentar hacer las cosas de forma correcta, intentando compartir ese conocimiento y ese aprendizaje diario que estaba conllevando, ¿no? Meter la pata precisamente. De hecho, venía de estar tres años sumida, y perdón por la expresión, sumida en la mierda. Para los que no me conozcan, siento deciros que soy bastante mal hablada. No lo hago para ser déspota, ni maleducada, ni... ¿Qué va, qué va? Es mi forma irreverente e intensa de ser y de enfatizar a veces el mensaje. Pero es verdad, llevaba tres años desde que emprendí en 2013, que yo no vivía, yo sobrevivía, Óscar, y tú lo sabes. Es decir, al final yo emprendí, siempre digo que emprender es una mierda hasta que recoges lo que llevas tiempo sembrando, y ni se te ocurra dejar de sembrar, porque siempre, siempre compensa. Entonces, ¿cómo ha evolucionado mis negocios o mi emprendimiento? Bueno, se ha convertido en muchos emprendimientos en lugar de un emprendimiento. Se han convertido en varios negocios diversificados. He crecido a nivel internacional, a nivel de aprendizaje, sobre todo, me he focalizado mucho en potenciar el storytelling en diferentes sectores, en diferentes metodologías, en diferentes aplicaciones y usos del mismo, y sobre todo en esta era digital y de la información en la que vivimos, donde creo que las emociones son imprescindibles, porque al final somos seres más emocionales que racionales. Así que he evolucionado hasta el punto de, vuelvo un poco a tu intro, a ser madre a los 45, cuando yo jamás había querido ser madre, pero esto es otra historia. En fin, que al final he evolucionado, sobre todo con el propósito y el legado de ayudar a cuantas más personas mejor a mejorar su calidad de vida profesional y personal. Justo has comentado una cosa que tenía yo aquí apuntado para preguntarte, porque tú llevas desde el principio con el storytelling. De hecho, si yo pienso en storytelling, la primera persona que me viene a la cabeza eres tú, desde que llevo en este sector. Y yo empecé en 2014, o sea, para mí eras la referente, igual que Roberto Gamboa era Facebook Ads, el otro era, yo qué sé, Javi Lices llevaba el tema de monetizados, Dean Romero llevaba SEO, es decir, hay unos clásicos de toda la vida, a mí me identifican mucho con el tema del podcasting, y tú siempre has sido eso. Entonces, tienes una visión privilegiada de cómo ha evolucionado algo que cuando tú empezaste ya existía, pero no con la intensidad, ni probablemente con la recepción y la acogida que tiene hoy. Tú misma has dicho, oye, las cosas han cambiado y el mundo está cambiando. ¿Cómo crees tú que la evolución de los negocios y la sociedad en general durante estos últimos, bueno, como mínimo estos siete años desde que estuviste y de toda esta trayectoria que llevas tú, que hace más necesario que nunca utilizar recursos como el storytelling y el marketing emocional para llegar a la gente? ¿Qué ha cambiado? Porque yo desde luego lo veo, no sé si es que, igual es que yo me fijo más, pero tengo la impresión de que la gente entiende que algo está cambiando que hace más necesario que nunca este tipo de marketing. No sé si tú sabes lo que es o crees que puedes tener alguna idea. Bueno, yo creo que un poco analizando la situación y las circunstancias personales del mundo a nivel global, creo que estamos en una era digital y de la información y de la infoxicación, no lo olvidemos. Y para quienes no sepan qué es la infoxicación, es ese exceso de ruido que genera el marketing, la publicidad y la comunicación, es decir, ese contenido banal, ¿no? Creo que en un mundo tan digitalizado lo que marca la diferencia en parte, no únicamente, pero en parte son precisamente las emociones, la humanización de las marcas. Hace años ya que se habla de la humanización de las marcas. El kit de la cuestión es que no todas las marcas lo hacen de la forma correcta. Pensamos que utilizar emociones en un contenido, en una imagen o en un vídeo es suficiente. No, chicos, no, chicas, no, señores, señoras. Es decir, esto es como la transformación digital. La transformación digital no es tener 5 ordenadores en la oficina y 3 tablets. La transformación digital parte de la base de la humanización de esa marca, ¿no? Igual que el humanizar una marca parte de la base de las personas que crean el equipo humano, ¿no? Que crea esa marca o ese negocio. Fíjate que creo que en 2020, cuando entramos en plena pandemia, fue un antes y un después. Fue un antes y un después. De hecho, yo siempre digo que antes de la pandemia recibíamos una media de entre 5.000 y 10.000 impactos diarios de marketing, comunicación y publicidad. Diarios, Oscar. Esto es una salvajada. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Filtrar. ¿Qué filtra? Lo que más le interesa. ¿Qué es lo que más le interesa? Aquello que cubre sus necesidades. Llega Miss COVID o Mr. COVID, lo que más rabia os dé, y de repente todo el mundo se digitaliza. Los que estábamos digitalizados potenciamos esa digitalización y los que no estaban digitalizados pasan a la digitalización. Por mínimo que sea, yo que sea. Aunque sea crear un perfil en Instagram. Esto ya es digitalizarte un poquito, ¿no? Esos 5.000, 10.000 impactos diarios de marketing, comunicación y publicidad se convierten en 30.000, 40.000 impactos diarios de marketing, comunicación y publicidad cada día de Dios. Entonces, si antes ya costaba marcar la diferencia y llamar la atención a nuestra audiencia, imagínate con tanto contenido en Internet. Entonces, ¿cuánto cuesta ganar la confianza de un cliente o de una audiencia? Infinito. ¿Cuánto cuesta perderla? Décimas de segundo. ¿Con qué podemos enganchar a la audiencia? Con el storytelling, con las historias. ¿Por qué? Porque el storytelling al final, lo que hace todo el mundo adicional, el storytelling es el arte de contar historias. Vale, chapo, perfecto. Pero realmente, para mí, el storytelling no es solo el arte de contar historias, porque tú puedes tener el arte de contar historias, pero si no lo aplicas de forma correcta, pues tú eres, como decimos en catalán. Entonces, es importante que atribuyamos al storytelling esa herramienta de comunicación emocional persuasiva masiva. De tal manera que se convierte en una herramienta imprescindible para destacar ante la competencia, ante tanta alud de información. Recordando que solo tenemos dos o tres segundos para captar a esa audiencia. Tenemos dos o tres segundos solo. Incluso, si me apuras, uno o dos segundos. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la inmediadez. Si tú no llamas la atención desde el primer momento, no te vas a diferenciar porque no te van a ver. Entonces, creo que hemos evolucionado gracias a esto. A la era de la inmediatez, a la era de las emociones, a la era donde cada vez más la IA, la inteligencia artificial y toda la tecnología hasta la orden del día. Pero, señores y señoras, las emociones no se pueden clonar. Las emociones, las historias, no se pueden plagiar en este sentido a través de una IA. Entonces, las emociones, las historias, son imprescindibles para marcar esa diferencia. El storytelling tiene un alto componente emocional. De hecho, cuando has dicho, bueno, es que, claro, el arte de contar historias, pues hay muchas historias. O sea, no sé, pulgarcito va no sé dónde, hace no sé qué, este salió a la calle, le pasó lo otro. Pero hay muchas formas de contar historias, pero la clave para que esa historia funcione es la parte emocional. Entonces, el storytelling tiene un alto componente emocional. El marketing emocional no tiene por qué basarse en historias necesariamente. O sea, la gente utiliza marketing emocional y storytelling casi indistintamente, pero son dos cosas distintas. Son dos cosas muy relacionadas. Es decir, el storytelling del que estamos hablando nosotros en el contexto de los negocios es inconcebible sin una emoción, porque si no, es otro tipo de historia, ¿sabes? No aporta nada, ¿no? Y también se pueden usar emociones en un botón de compra, en un CTA, en un asunto de un email, sin necesidad de contar una historia. O sea, que para mí, un poco ejerciendo aquí de abogado, de defensor del oyente, separar estas dos cosas que, de todas formas, van a estar muy entrelazadas a lo largo de este episodio. Hablando de esto, Elia, de emociones, a mí es que este es un tema que me flipa, porque cuando empecé a utilizarlo, empecé a descubrirlo y empecé a investigarlo y a estudiarlo a fondo, es increíble cómo funciona, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que cuando la gente descubre esto también y empieza a utilizar las emociones de forma más consciente, o menos, o más trabajada, o menos, normalmente empieza por las mismas emociones. Alegría, miedo y enfado o ira. Muchos, de hecho, se pasan toda la vida utilizando las mismas en bucle una y otra vez, pero hay más emociones primarias, ¿no? Hasta siete, dicen, o seis, o ocho, dependiendo de cómo conquinables, y muchas más secundarias, que al final son derivadas de las anteriores, ¿no? La envidia, los celos, la soberbia, eso no es una emoción primaria, pero son emociones. Alguien como tú, que para mí es como la megagurú de esto, danos alguna emoción infravalorada, o sea, no nos quedemos en la superficie de, oh, alegría, tristeza, enfado, ira. ¿Hay alguna emoción infravalorada que tú digas, joder, esto funciona y muy poca gente está usando esta emoción? Mira, de hecho, acabas de hablar de las cuatro emociones básicas, las primarias, pero según Paul Ekman, hay siete emociones básicas, luego las convirtió en 17, si nos vamos al siglo XIX, empezamos con Charles Darwin, ¿no? Con la evolución de las especies, pero realmente las cuatro emociones básicas que has mencionado son las que a través de las gesticulaciones en un estudio de la Universidad de Glasgow se establecieron como las básicas, ¿vale? Estas emociones son las emociones irreductibles a través de nuestras gesticulaciones faciales, pero realmente estas desarrollan las secundarias. Por ejemplo, la nostalgia últimamente se está utilizando bastante, pero la nostalgia es una de las más poderosas. ¿Por qué? Tú antes fuera de bambalinas me estabas contando... Estaba pensando exactamente eso, estaba pensando justo en eso. Claro, antes me contabas que con tus hermanos has creado un podcast sobre cine, pero no lo llamas podcast de cine, sino que lo estás llamando... ¿Cómo lo llamaste? Es un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo, me encanta. Esto es despertar la nostalgia. Mucha gente interpreta la nostalgia como algo melancólico y algo negativo. ¡Ojo! Aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno, las emociones no son ni positivas ni negativas, son emociones y en función de cómo las direccionemos, gestionemos, utilicemos y enfoquemos serán más beneficiosas o menos beneficiosas. Por ejemplo, la nostalgia no es necesario que sea negativa. La tristeza no es necesario que sea negativa, porque con la nostalgia podemos sentir tristeza de esos años A, ¿no? Aquellos maravillosos años, la serie Aquellos Maravillosos Años. Sí, sí, sí. Los millennials no sabrán ni de qué hablamos, pero bueno, lo buscáis en Google. No te preocupes, tenemos muchos oyentes de nuestra quinta ya, del taca-taca y las gafas de verde cerca. Pero bueno, que los millennials, los centenials, que nos estáis escuchando, buscáis aquellos maravillosos años y vais a ver... Bueno, igual vais a descubrir un mundo maravilloso. A lo que voy es que la nostalgia despierta ese sentimiento también de pertenencia a un propósito, aunque haga 20, 30 o 40 años que lo vivimos. Entonces, ese sentimiento emocional donde las emociones hay que tener en cuenta que son volátiles. Una emoción no fideliza, pero ¿por qué estamos tan enganchados a esa nostalgia de los años 80, por ejemplo? Pues porque tenemos un sentimiento de pertenencia a esa época, a esa década. Es un sentimiento de pertenencia a la marca, en ese caso a la década donde ocurrieron maravillosas cosas en los años 80 y se descubrieron un montón de cosas. A lo que voy es que las emociones hay que utilizarlas de la forma correcta. No importa si es alegría, miedo, felicidad, asco, nostalgia, inseguridad, seguridad, sentimiento de pertenencia. Eso es lo que tenemos que lograr. Que cuando nosotros con nuestra marca utilicemos una emoción concreta, despertemos ese sentimiento. Porque las emociones no fidelizan. Las emociones son volátiles, son fluctuantes, son líquidas, duran segundos. Pero si cada día trabajamos con nuestros contenidos, nuestra estrategia, sean los contenidos que sean y el formato que sea, las trabajamos cada día, vamos a despertar un sentimiento. Ese sentimiento es el que tiene que ser coherente y consistente a lo largo del tiempo para convertirse en un sentimiento de pertenencia a la marca. Y con ello lograremos embajadores de marca, evangelizadores, brand lovers, que lo que harán es hablar de nuestra marca. Ojo aquí, importante. Voy a hablar de, no sé si es una de las preguntas que me vas a hacer, pero viene a colación de lo que estamos diciendo, porque no me acuerdo de las preguntas que me pasaste. No te pasé ninguna. Es verdad, no me las pasaras, que a mí me gusta improvisar. Sí, sí. Creo que queda mucho más natural y creo que la audiencia va a disfrutar más de esta conversación como si estuvieran con nosotros tomando. Totalmente. A lo que voy. Hay dos conceptos, para mí uno es storytelling, que es la base fundamental donde nació en la época de las cavernas, ¿no? Con las pinturas rupestres. Y luego está el concepto story experience, que es un concepto que desarrollé yo y es, tiene sentido, ¿eh? Mira, en el storytelling la marca define la experiencia. Es decir, nosotros como marca creamos un contenido enfocando a una emoción concreta, de tal manera que queremos que la audiencia viva una experiencia concreta gracias a la emoción que estamos evocando a ese contenido. Ahora bien, posteriormente existe el story experience, que es, dependiendo del estado emocional en el que nos encontremos, la audiencia, van a despertar una emoción u otra y van a definir la experiencia de la marca. Es decir, insisto, en el storytelling hay una intencionalidad de la marca para despertar una emoción concreta a la audiencia, donde la experiencia va a ser la que la marca define. Pero el story experience, dependiendo del estado emocional en el que se encuentre la audiencia, la audiencia va a definir la marca en base a esa experiencia. Es decir, hay una condicionalidad. Por eso es tan importante utilizar todas y cada una de las emociones. Ahora bien, voy a soltar, a mí me encanta hacer preguntas incómodas. Sí, sí. ¿Qué emoción despierta tu marca? Esta es la pregunta del millón que tenéis que haceros. Si tú no quieres despertar miedo, ¿para qué carajos vas a despertar miedo? Entonces, primero tienes que decidir qué emociones despiertan. Pero yo, por ejemplo, eso, fíjate, es una cosa que siempre, y estoy súper de acuerdo, y de hecho los oyentes saben que lo he dicho más de una vez, a mí no me gusta meter miedo a la gente. A mí no me gusta poner a la gente entre la espada y la pared. Todos sabemos lo que te puede pasar si no cuidas el colesterol. Todos sabemos lo que te puede pasar. Entonces, si yo vendo ese tipo de productos o servicios, yo no quiero que tomen una decisión por miedo. Yo no quiero meterles ese miedo porque la gente ya sabe lo que le puede pasar. O sea, no quiero... Y siempre he sido muy reacio, igual que el decir, oye, esta farruquería que está de moda ahora de, oye, mira, te apuntas si quieres y si no, tú te lo pierdes, que en el fondo todo es una copia de Ira Bravo. O sea, que todos lo sabemos. Y yo a Ira le conozco, le quiero mucho y ha estado en este podcast casi tantas veces como tú. Yo creo que también ha estado tres veces y le conozco desde antes de que fuera famoso. Y él es así, es un tío genuino y es un encanto de persona. Pero la imitación de, no, es que ahora soy así, ahora te meto esto, es que es tan cartón-piedra que es que no estás transmitiendo nada. Ojo, también depende... Mira, el storytelling, la base del storytelling son las historias, pero muchas veces, a mí, por ejemplo, cuando me viene un cliente, ya sea una marca corporativa internacional de 10.000 trabajadores, como una marca personal, me da igual, ¿eh? Siempre dicen, es que no tenemos nada que contar o no sabemos cómo contarlo. Esos son dos cosas diferentes, ¿vale? No es, no tengo nada que contar, eso es mentira, todos tenemos historias que contar, porque la persona que no tenga historias que contar es que no ha vivido. Y dos, es la forma en la que contamos. ¿Por qué? Digo eso. Porque no es tanto lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Tú puedes tener una anécdota de, mira, hoy me ha pasado esto y a lo mejor no le importa a nadie. No, no. Es que no se trata de que no le importa a nadie. Es que se trata de que, dependiendo de cómo tú cuentes esa historia o esa anécdota, vas a enganchar más o menos. Si quieres, vamos a hacer una cosa. Cambiemos miedo por incomodidad. Porque no es lo mismo, roza un poco el paralelismo, pero quizá no es tan agresivo. La incomodidad es meter el dedo en la llaga a las personas sabiendo o con el propósito de que ellos perciban que tú sabes qué problema tienen y, por ende, les vas a poder ayudar con tu solución. Yo siempre digo que no vendemos ni productos ni servicios. Esta es la pregunta trampa que siempre les hago a todo el mundo. ¿Cuántos de vosotros vendéis productos? Todos me levantan la mano. ¿O cuántos de vosotros vendéis servicios? Todos me levantan la mano. Y los que no me levantan la mano, digo, ¿y vosotros? Me dicen, ¿nos haces experiencias? Ya, pues no, chicos. Es mentira. Oscar, soluciones. No vendemos ni productos ni servicios. Vendemos soluciones a problemas ajenos. Vendemos soluciones al dolor de nuestro cliente. Que luego lo hacemos a través de productos, servicios, para que vivan una experiencia memorable. Maravilloso. Pero somos solucionadores de problemas. Bueno, y si vas un paso más allá, Elia, lo que vendes realmente es el resultado de la solución. O sea, yo te vendo una solución, vale, para crear un podcast. ¿Para qué? Para que tengas más audiencia. ¿Para qué? Para que tu negocio crezca. ¿Para qué? Para llegar mejor a fin de mes. ¿Para qué? Para no tener broncas en mi casa. O sea, es que, claro, vas tirando de ese hilo y ya no es solo la solución. Es lo que evita, lo que has dicho tú, el dolor que evita y el impacto que tiene evitar ese dolor en tu vida. O sea, tú mejoras la calidad de vida de las personas. De hecho, fíjate, cuando suelto esta pregunta en conferencias, en formaciones, siempre es una pregunta trampa que cae prácticamente todo el mundo, a menos que ya me hayas escuchado formularla. Pero luego siempre digo, es que para esto necesitamos formularnos dos preguntas. Una, ¿qué resuelves? Es decir, ¿cuál es el problema, inquietud o reto que estás resolviendo con tu solución? Y dos, ¿qué consigues? Es decir, ¿cuál es la transformación antes de que te compren o te contraten y después de que te compren o te contraten? Es decir, estamos hablando de cuál es la solución que tú vas a dar a un problema concreto de esa persona o inquietud, si no quieres hablar de problemas, porque parece que sea connotación negativa, ¿eh? Inquietud o... Necesidad. O sí, o necesidad. Al final son todos sinónimos, porque cuando alguien te contrata es porque tiene una carencia, ¿vale? Pero carencia y problemas suenan muy negativos. Y luego, ¿cómo vas a ayudarles? Y con tu ayuda, con esa solución, ¿cómo vas a mejorar la calidad de vida de esa persona profesional y personalmente? Eso es la clave. Elia, antes decías el qué cuentas, o sea, que no es tan importante la historia que cuentas como la forma en la que la cuentas, ¿no? Y aquí un poco vamos a hablar de las dos cosas. Pero volviendo al primer punto, respecto a qué historia cuenta, yo uso muchas historias. Utilizo... Prácticamente todos mis emails tienen una historia o un fragmento de una historia. Algunas son personales, es decir, cosas que me han sucedido a mí o que yo he visto en mi vida cotidiana o a mí personalmente me han sucedido. Pero luego también hay otras historias, ¿no? De cosas que he visto de, pues, yo qué sé, la mujer que trabaja en el departamento de matemáticas de la NASA. El otro día escribí sobre la diseñadora que hizo el logo de Citibank, sobre FedEx, sobre algo que hizo fulano de no sé qué, sobre un acontecimiento histórico. Y entonces, también la gente a lo mejor se lía al decir, no, es que la historia, cuando hago storytelling, tiene que ser, pues, pues, ayer, hoy me he levantado y me he tropezado y me he dado un golpe en el pie y tal. O no. O sea, ¿sirve cualquier tipo de historia? ¿Son más efectivas si nos han sucedido a nosotros? ¿Lo que cuenta es la emoción que destilamos de esa historia, ya sea propia o ajena? O sea, a la hora de encontrar la historia, ¿tú tienes alguna preferencia, alguna recomendación? Yo creo que hacer un mix de ambas, siempre y cuando esté equilibrado. Es decir, ni siempre, a lo mejor hay gente que siempre cuenta sus historias, ¿por qué no? Pues, porque a lo mejor le está funcionando muy bien y hay quien, los símiles, es que dentro de la narrativa, no olvidemos que la narrativa es un estilo literario y se utiliza para crear storytelling también. Entonces, cuando tú haces símiles, analogías, esto funciona muy, 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 muy bien. Si tú empiezas contando la historia de la mujer que trabajó en la NASA y luego lo hilas, porque al final necesitamos ir los conductores. Seguro, eso ya es en el cómo, ahí entramos en el cómo. Claro, pero sí que es importante que cuando tú hagas, es que yo creo que es un mix de ambos. Si tú quieres contar una historia, porque yo qué sé, imagínate que yo hoy leo una anécdota de Warren Buffett, por ejemplo, y que empezó de cero y tal, y cómo creció a nivel de, bueno, convirtiéndose en uno de los consultores sobre economía y finanzas más importantes del mundo. Yo no quiero ser Warren Buffett, pero a lo mejor alguno de sus aprendizajes me ayudan a mejorar mi negocio. Esto yo puedo empezar con una anécdota de Warren Buffett y cómo apliqué una de sus frases a mi negocio o a mi modelo de negocio. Y esto yo tengo un buen hilo conductor. Esa historia que no es mía, pero que la he implementado en mi propia historia, me puede funcionar para captar mejor la atención, porque mucha gente se identificará con la situación que yo estoy viviendo y cómo, gracias a una frase o a una metodología de Warren Buffett, yo mejoré mis negocios. Fíjate que aquí al final todas las historias se personifican en ti o en cómo a ti te han impactado. Yo conté una vez una historia que tuvo mucho éxito de una vez que hice un cumpleaños cuando yo tenía como ocho años y mi madre me organizó un cumpleaños y yo había invitado a un amigo. Era como, ¿nos puedes invitar a un amigo? Y tenía toda la merienda preparada, los ganchitos, la pesicola, el no sé qué. Tenía todos mis G.I.J.s, todos los muñecos colocados por equipos, las armas en un montoncito, los buenos en otro, los malos en otro. Estaba con una ilusión tremenda. Y llamó al final la madre del niño que el niño no podía venir, que el niño se había puesto enfermo. Y la emoción está clara, es una historia que me pasó a mí, pero lo que detecto que es un gran punto, es decir, si yo te cuento una historia, algo que ha pasado hoy en el telediario o algo que ha pasado hoy en la Eurocopa o algo que ha pasado, o la historia de Warren Buffett que has leído, si yo intento relacionar eso con algo que ha pasado en tu vida, o sea, con algo que te puede pasar a ti, con una emoción para ti, bien. Pero si yo te explico cómo eso me ha afectado a mí y luego lo hilo con lo tuyo, o sea, una vez más, el denominador común siempre pasa por ti al final. Con lo cual, eso es un punto muy interesante. Sí, lo que pasa que también es verdad que depende, esto a veces tenemos que saber diferenciar en si es una marca corporativa o es una marca personal. Cuando somos marcas personales, la gente quiere saber de nosotros. Esto es indiscutible. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando, ahora cada vez más las empresas corporativas, sobre todo las grandes, están dando visibilidad a sus CEOs, ¿no? A sus CEOs. ¿Por qué? Porque hay que humanizar a la marca y la marca necesita humanizarse a través de las personas o cuentan historias de sus propios trabajadores, de su propio equipo. No me gusta hablar de empleados, fíjate que hablamos de empleabilidad, pero a mí la palabra empleado como que me rechina un poco. Pero sí, equipo humano, ¿no? O igual que activo, activo, madre mía. Esto es frialdad absoluta. A lo que voy es... Habla la CIA, un activo, un activo encubierto, sí. No, no, suena muy raro esto. Entonces, al final, creo que las historias parten de la humanidad de ellas. Tú no puedes... Bueno, sí, también podemos humanizar una botella de agua, también podemos humanizar un bote de salsa de... ¡Uy! ¿Sabes qué se me acaba de pasar por la cabeza? ¡Calla, calla! ¡Madre mía! Siempre menciono, cuando me preguntan, ¿pero se puede hacer storytelling con cualquier cosa? Incluso con una empresa de construcción y siempre te menciono... ¡Uy! Me acabo de acordar, Óscar. La primera entrevista que me hiciste en 2016, me preguntaste esto, ¿se puede hacer storytelling o marketing emocional con todo? Y te puse el ejemplo de una rueda de coche y de un bote, un tetrabric de salsa de tomate. Y te expliqué la historia de la rueda, que es algo que es material, es para llevar a personas dentro del coche donde esas personas están viviendo una experiencia memorable a través de un viaje o lo que sea. Y el bote de salsa de tomate, pues el tomate es parte de la naturaleza, de la tierra madre, no sé qué. Hay un ejemplo 100% real ahora que estás diciendo esto. Yo siempre pongo el ejemplo de los tubos de acero, o sea, lo que me parezca lo menos glamuroso, lo menos sexy del mundo. Pero es que el otro día escuché, ahora que has dicho rueda, esto era un bar o un restaurante en Estados Unidos que había hecho las mesas, había comprado vigas de ferrocarril o la madera estaba sacada de, no recuerdo exactamente dónde, pero creo que eran de vagones de ferrocarril antiguo. Y entonces, claro, pues habían ahorrado mucho dinero porque habían conseguido saber un poco de qué ferrocarril, qué ruta hacía y eran de, pues yo qué sé, del siglo, de principios del siglo XX, algunas incluso del XIX, que era madera casi carcomida, pero con un cristal pulida por encima. Y lo que ponía es que en cada mesa habían puesto un código QR de qué ruta hacía ese ferrocarril y uno llevaba naranjas, el otro llevaba para la fiebre del oro, a las zonas de Utah, a las zonas de Minnesota, de Montana, y contaba una breve historia de dónde había salido el trozo de madera con el que estaba esa mesa. No me digas que, o sea, una mesa. Es brutal. Y eso es real, esto lo he escuchado en un podcast real con ese ejemplo real. Elia, vamos a pasar un poco al cómo lo hacemos porque a menudo, vamos a imaginar que ya tenemos historia y historias ahí por todas partes, pero se suele utilizar la famosa estructura esta en tres actos, ¿no? Con un planteamiento, un nudo, un desenlace para contar cualquier tipo de historia, ¿no? Desde una peli o una obra de teatro, o sea, un email o incluso puedes organizar así tu webinar. Dentro de esta estructura se usa el viaje del héroe, hay otras. ¿Cómo estructuramos la historia? Una vez tenemos la historia, decir, mira, esto es lo que me ha pasado hoy en el médico, o esto es lo que he visto hoy en el autobús, o esta es la noticia, o esto es lo que he leído, o esto me pasó a mí de pequeño, ¿cómo hilamos esa historia? Tú todo el rato has hablado de hilar, de conectar, de que haya un desarrollo, de que fluya esa historia, ¿qué tiene que fluir? O sea, ¿se puede simplificar? ¿Hay una fórmula? Yo creo que, de hecho, no creo en las fórmulas mágicas, ni en las verdades absolutas, al final es todo muy personal, pero fíjate, hablas del viaje del héroe, es de Joseph Campbell, el héroe de las mil caras, el libro, por si alguien no lo ha leído, el héroe de las mil caras de Joseph Campbell, es donde se explica el viaje del héroe, que para quien no lo sepa, empezamos en un mundo ordinario y a través de la experiencia, del camino, nos vamos encontrando nuestro guía o nuestro mentor, que el mentor y el guía no hace falta que sea un gurú, puede ser la panadera de nuestro pueblo, y convertimos ese mundo ordinario en un mundo extraordinario, y así toda la santa vida. La estructura del inicio, nudo y desenlace, yo vengo aquí a romper esquemas, pero el nudo y el inicio, todos sabemos que una historia empieza con once upon a time, ¿no? Érase una vez, claro, pero érase una vez, si yo empiezo, érase una vez, Elia Guardiola nació el 1 de octubre de 1976, a las 8 de la mañana, un viernes lluvioso. ¿A quién coño le importa cuándo nací yo, si estaba lloviendo? No, claro, a ver, si lo explico y lo cuento con este tono de voz y demás, a lo mejor engancha, pero a nadie le importa cuándo nací. Por eso, hace unos años, creé mi propia metodología y rompí un poco los esquemas pasando el nudo de la historia, que es donde está la chicha, donde está el valor de la historia, al inicio. Y el desenlace, el desenlace que es el presente, lo puse en el nudo. ¿Por qué hiciste esto, loca? Pues lo hice porque en esta área digital en la que vivimos tenemos dos segundos para llamar la atención. Yo no tengo, si el inicio dura 10 segundos, yo ya he perdido a toda la audiencia. Estás depositando a tu audiencia en mitad de la acción y no sabe qué leches está pasando. Tiene que seguir leyendo para ver qué pasa. O sea, es decir, si yo empiezo un email diciendo estaba tirada sobre el suelo. ¡Ah, me encanta! Había un charco de sangre al lado. Coño, ¿qué ha pasado? ¿Sabes qué ha pasado? ¿Esto te pasó ayer? ¿Lo has visto en la calle? ¿Estabas viendo una peli? Si yo empiezo a decir, ayer estaba cansado, así que decidí ponerme una peli. Miré Netflix, pero Netflix estaba apagado, no funcionaba. Yo, en la segunda frase, estoy roncando. Ya estás roncando, claro. Empiezas. Lo que tú has dicho, Elia, me parece genial. O sea, de genio, de genio. Y es un consejo brutal. Empieza tus emails, empieza lanzando a tu audiencia, a tu oyente, al barro, a mitad de la historia y que diga, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Pero ojo, porque si lo hacemos con nuestras marcas, con nuestras historias, es importante, por ejemplo, si hablamos de storytelling, de nuestra historia, la que tenemos en Sobre mí, Quién soy, Conóceme, nuestra marca, nuestra historia, en la página web, por ejemplo, es importante hacernos una pregunta básica y es, ¿a partir de qué momento quiero que los demás sepan de mí y a partir de qué momento a los demás les va a interesar saber de mí? Son dos preguntas imprescindibles. Porque, por ejemplo, yo en mi historia empiezo que con 27 años me fui a Menorca a trabajar de ayudante de recepción y luego me convertí en directora de hoteles. Pero yo antes estuve 7 años en registro de la propiedad. ¿Por qué no lo cuento? Porque a nadie le importa si yo estuve 7 años en registro de la propiedad. ¿Qué valor aporta a mi audiencia? Cero patatero. Pero si yo hablo del mundo del turismo, aporta valor porque yo tengo muchos clientes del sector del turismo. Hoteles, restaurantes, guías turísticos, etcétera. Entonces, todo esto es importante de que enganchemos a la audiencia diciéndoles, ¡Ey! Yo hago esto y te puedo ayudar en esto. En el nudo lo que hacemos es decir, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? ¿Vale? ¿En qué te puedo ayudar? Y diréis, ya, chata, pero una historia necesita un desenlace. Entonces, ¿qué pongo en el desenlace? En el desenlace, mi recomendación es que pongamos los retos. ¿Por qué los retos? Porque todos hacemos, bueno, aquí seguramente la mitad de la gente que nos está escuchando, hacer listas de propósitos el 31 de diciembre o en septiembre, da igual. Y seguramente ninguno de ellos la cumple. Bueno, uno de los dos puntos, tres, vete a saber. Las listas de propósitos son como los reyes magos, son los padres. Es mentira. Porque los retos tienen fecha de caducidad y además te comprometen con la audiencia. Tú pon dos o tres retos en tu desenlace que sepas que a corto o medio plazo, es decir, en seis meses o un año, porque corto o medio plazo, plazo es esto, vas a cumplir. Por ejemplo, yo, uno de los retos es terminar mi libro Story Motion para el año que viene. Otro de los retos es, que este ya lo tengo que dejar para 2025, hacer un tour de talleres presenciales en Colombia, que esto llevo desde el 2019, posponiéndolo por pandemia, luego por embarazo, parto y demás historias. Entonces, los retos, pon dos o tres retos que te comprometan con la audiencia y esto también les enganche a querer saber más de ti. Sí, lo de introducir un reto, claro, esto para una página, para una cerca de, para un tal, siempre está claro, ¿no? Para un email, al final, yo estoy pensando, claro, yo al final estoy pensando, esto del storytelling también hay que tener en cuenta, como tú bien has dicho, no hay fórmulas y menos aún fórmulas que apliquen lo mismo para una página cerca de, que para una home, que para un email, que para un perfil en LinkedIn. Lo que estamos hablando son de conceptos generales, de emociones, de historias, de lo que queremos provocar, de dónde encontramos esas historias y de una serie de ideas generales para utilizarlas, ¿no? Al final, una de las cosas más generales, al final, en todas estas cosas, es que al final hay una llamada a la acción, es decir, si no, es como que dejas a la gente decir, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer después de leer tu post? Y esto es más o menos universal. Después de leer un post en LinkedIn, después de ver una historia, o después de ver tu TikTok, o después de leer tu email, ¿qué tengo que hacer? Que no siempre es comprar, a lo mejor es comentar, o responder, o ver otro contenido, o rellenar un fórmula. Hay muchas acciones, ¿no? Lo que yo veo, y yo personalmente considero que es una de las cosas más difíciles, aunque con práctica creo que se va logrando, es unir tu historia con aquello que quieres divulgar, o promocionar, o vender, ¿no? Esa suave transición que la gente ni siquiera se dé cuenta de decir, coño, espera un momento, me estabas hablando de que había un charco de sangre, de que había un no sé qué, de Warren Buffett, y de repente me estás diciendo, compra esto, ¿qué ha pasado? No me he dado cuenta. Esa es la suave transición. Muchas veces, más que una suave transición, es como cuando una vez mis hijos le tiraron a un vecino francés de lo alto de un tobogán. El francés se dio con la cabeza en el suelo y nunca volvió a ser el mismo, pero bueno. Eso es lo que queremos evitar. Lo que queremos es que el niño francés se deslice suavemente por el tobogán, y no que le pegues desde arriba y se dé en la cabeza. Entonces, ¿alguna idea, Belia, para hacer esa suave transición de la historia al call to action, que en el fondo queremos que haga después? Yo creo que para eso el copywriting es el rey. Al final, técnicas de escritura persuasiva. Las CTAs que dicen, cómprame o véndeme o tal, han pasado a la historia. Es decir, quiero comprar más información. Esto ya está muy trillado. Una de las cosas, por ejemplo, que yo intento hacer en mis CTAs es, yo qué sé, en la escuela Storymotion, bueno, pues si quieren saber más información o si hablo de cursos, lo que hago es en la CTA es, pongo, por ejemplo, voy a verlos. Que esa persona, cuando lea voy a verlos, significa, nadie me está diciendo que voy a comprar. Sencillamente que estoy interesado o interesada en ver esas formaciones y voy a verlos. Ahora que dices voy a verlos, me flipa porque tú esto no lo sabías. Yo esta semana he encontrado joyas en YouTube de vídeos de entrevistas muy raras con David Ogilvy, entrevistas muy raras con Eugene Schwartz, vídeos de una hora y pico. O sea, que la calidad no es buena, pero lo que he hecho ha sido extraer el audio y me las escucho en el coche. Horas y horas y horas. Y una de las cosas que dice Eugene Schwartz es como ese voy a verlo, voy a probarlo. ¡Qué bueno! El probar algo, o sea, reduce la sensación de compromiso. No es lo compro, me apunto, me inscribo. El pruébalo, el pruébalo, el voy a verlo. Luego, otra opción es volver a ponerle un lacito a ese contenido, ese email, ese post, quizás recordando la emoción que queríamos, o la que queremos evitar o la que queremos resaltar. Si tú estás contando una historia donde la emoción predominante es asco, es algo que te ha pasado que da asco, y luego lo quieres unir con un contenido, hombre, no vas a decir, y ahora para seguir dándote asco, mira este contenido, pero a lo mejor volver a enfatizar esa emoción, ¿no? Que la emoción no esté solo al principio, que es lo que hace mucha gente, te cuentan la historia y luego el resto, cuando te intentan la acción, ya no, se te ha olvidado la emoción. Sí, de hecho, fíjate, yo he sido siempre muy autodidacta mucho, he hecho muchas formaciones, pero al final siempre he sido muy de probar cosas, ¿no? De prueba, error, prueba, error, y sobre todo, si doy formación, al menos poder hablar desde mi propia experiencia. Una de las cosas que a mí me rechina muchísimo y me cansa son los formularios de contacto donde es nombre, email y demás. Yo, por ejemplo, para mí es muy agresivo, agresivo porque es como, ¿para qué puñetas te voy a dejar yo mi email o tal, no? Entonces, yo lo cambié hace muchos años ya en los formularios de contacto de la escuela y de mi página por déjanos tu nombre o déjame tu nombre en lugar de nombre, y en lugar de email yo pongo, nos regalas tu email, que es como que te estoy diciendo que tú me haces un favor a mí, aunque te lo esté haciendo yo a ti. Entonces, ¿cómo convertimos una palabra tan fría como es email y la convertimos en nos regalas tu email? Es como que le estás pidiendo permiso a esa persona, que no se lo estás pidiendo, porque esa persona es la que está interesada en escribirte. Y otra de las cosas es la CTA, por ejemplo, esto es muy Elia Guardiola, porque yo soy tan intensa e irreverente, el botón para mandar el correo electrónico, yo tengo enviando en 3, 2, 1, ya. Esto es lo que pone en el botón de enviar el correo electrónico. No es un enviar, no, no. Es que es ya esa emoción de urgencia que te hace clicar sí o sí, por lo que encima no es agresivo porque dices, wow, es que es hasta divertido, ¿no? Enviando en 3, 2, 1, ya. A mí hay una cosa para la gente que quiera probar distintas CTAs, o sea, no distintas CTAs, misma CTA de dos formas distintas. Y esto me parece de genio absoluto. Yo esto se lo escuché a... ¿A quién se lo escuché yo? ¿A quién se lo leí yo esto? No sé si a Ben Settel o a algún... O a alguien muy conocido, Gary Halbert, me parece que fue a Halbert. Y aquí el tema es, si yo tengo un email y tengo, imagínate, dos links, ¿no? Dos links al mismo producto. Yo estoy vendiendo un producto y en ese email voy a poner dos links. O en una landing page tengo dos botones o tres botones para lo mismo. Lo pones arriba, lo pones a la mitad y lo pones al final. La inmensa mayoría de la gente pone lo mismo en todos los botones. Por ejemplo, compra ahora, compra ahora, compra ahora. Vale, perfecto. La gente un poco más sofisticada lo que hace es que no pone compra ahora, hace lo que tú nos estás explicando. Mira esto, 3, 2, 1, vale. Lo que ya me pareció de Mastermind Genius es decir, voy a usar, voy a tocar la misma emoción desde tres perspectivas diferentes. Esto me pareció brutal. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que yo en el primer botón, yo estoy vendiendo un curso de constancia, que es una cosa que estoy haciendo ahora con Patricia Ibáñez, ¿vale? Constancia, cumple tus objetivos, convierte tus sueños en metas realizables, ¿vale? ¿Qué es lo primero que quiere la gente? Quiere cambiar su vida. Que es lo siguiente, lo que no quiere, lo que no quiere es seguir igual. Son dos emociones contrapuestas. Una es una aspiración positiva, mira lo que puedes conseguir. La otra es negativa, mira qué mierda es tu vida, ¿vale? Si tú en el primer link pones, si tú en los dos links apelas a la misma emoción positiva, quiero cambiar mi vida, sí, ok, apúntame para cambiar mi vida. Estás muy bien, estás enfatizando la misma emoción dos veces. Pero va a haber gente que le tira más la otra cosa. Hay gente que lo que le va a empujar no es esa aspiración, sino evitar el dolor actual. Si yo en el primer botón pongo, quiero cambiar mi vida, o venga, sí, quiero cambiar mi vida, y en la segunda pongo, no quiero seguir así, estoy, entre comillas, matando dos pájaros de un tiro. Es decir, estoy tocando todos los palos posibles, y dices, no, y es que la otra persona ni lo va a ver, no le va, pero si hay 100 personas que reciben ese email y 50 les tira más la emoción positiva y otros 50 necesitan esa caña de te pongo entre la espada y la pared, simplemente usándolo en los CTAs consigo las dos cosas. Exacto. Eso me pareció brutal. Sí, sí, es mastermind total. Total, total, eso es, eso es muy top, esto es muy top, te estamos desvelando demasiadas, yo creo que demasiados truques. Yo creo que esta conversación nuestra está siendo una masterclass total, sí, hay de todo, es que fíjate, y dices tú, es que yo soy autodidacta, y yo, porque es que esto avanza tanto y cambia tanto, y si, aunque es verdad que los principios son universales, porque las emociones yo creo que son universales, y ya has dicho tú que vienen de la prehistoria y tal, la forma de utilizarlas, yo, es una evolución constante, porque vas aprendiendo un poco de aquí. Es verdad, Óscar, yo creo que al final es también por hábitos de consumo y hábitos de la vida diaria. Las personas, tú no puedes dirigirte a tus clientes sin entender el contexto en el que viven. Pero ya no solo eso, sino que el mismo cliente hace 10 años vivía de una manera y ahora vive de otra. No puedes hablar de la misma manera. El contexto cambia, el contexto del mismo cliente a lo largo de su vida cambia, porque como hemos empezado hablando, la última vez que hablamos, tú no tenías una hija, tú misma has estado diciendo, oye, yo antes iba a Colombia, pero luego fue el COVID, luego fue el embarazo, luego fue tus circunstancias. Ni quería hijos. En 2016 ni quería ser madre. Cuéntanos, Elia, ya que se nos está acabando el tiempo, pero antes hay dos cosas que me gustaría que nos hablaras. Uno, tu proyecto para mamás empoderadas, emprendedoras, o sea, eso, y segundo, el libro, el próximo libro, que lo has mencionado corriendo, pero háblanos de estas dos cositas que tienes en marcha. Bueno, yo creo que el tema de las madres para mí ahora mismo es lo más trabajado, porque yo jamás de la vida había querido ser madre, jamás de los jamases, yo ya me imaginaba siendo una viejita con diez gatos en casa sola, pero la típica imagen, esto es un... Sí, es la mecedora, es la mecedora, sí. Es imagen cliché total. Hombre, a ver, Elia, con los tatuajes y tal, una viejita tradicional, igual no, pero bueno, te compro la primera parte, esto da para que una IA nos haga la imagen del futuro, ¿eh? Total, total, no, viejecita tradicional no. El caso es que hace seis años conocí a Pablo y bueno, y al cabo de un año dijimos, va, ¿y por qué no? El caso es que Pablo tiene diez años menos que yo, yo tengo 47, él tiene 36 y una de las cosas, bueno, 11 casi, y bueno, dijimos, va, ¿por qué no? El caso es que, bueno, no sé si lo sabéis, las mujeres tenemos una reserva ovárica, X, cuando nacemos, ya nacemos con ella y poco a poco vamos perdiendo un poco, el caso es que a partir de los 35 tu reserva ovárica va bajando, a partir de los 40 eso ya es rock and roll total, eso baja en picado y a partir de los 40 cada año peor todavía. O sea, como el desierto ese de Arizona donde hacen las pruebas de los aviones, ¿no? Podríamos hablar. Igual, pero en picado vamos y hostión padre. El caso es que después de dos años de probarlo de forma natural nos tuvimos que poner en manos de clínicas, de una clínica especializada. Dos años después y después de tres transferencias embrionarias nació, bueno, me quedé embarazada de mi hija Ona. Que ha estado en el webinar con nosotros hace un rato. Pero no la vais a ver porque la tenemos todavía ahí protegida. En las redes yo solo la muestro con los ojitos tapados y demás, con privacidad y demás, bueno, media privacidad. El caso es que me di cuenta en todo ese proceso que todo el mundo habla de lo maravilloso que es la maternidad, lo maravilloso que es el embarazo, lo maravilloso que es el parto. Ya, pues un cojón. Porque hay que empezar a hablar de la realidad, de la situación tal como se vive y no tal como la sociedad la pinta. Entonces, yo a partir del quinto mes de embarazo empecé a hablar un poquito de qué es ser madre a partir de los 40. Ojo, porque mi comunidad de madres, que al final se llama Comunidad Madrazas, se ha convertido en una comunidad de madres de todas las edades, de futuras madres, donde no creemos en las verdades absolutas, pero sí nos gustan las realidades incómodas. Ni todo es tan bonito como lo pintan, ni el embarazo es tan romántico como la sociedad nos lo quiere hacer ver, ni el parto es maravilloso, o no todos los partos, ni el posparto, ni la crianza, ni la lactancia, ni demás. Entonces, esta comunidad es un espacio para madres y futuras madres donde yo comparto, aparte de mi experiencia, que yo estoy encantada de la vida con mi hija, pero nadie habla de la situación con la pareja, que ser padres que lo pone todo del revés, la cama, el pelo y la puta vida, con perdón, y es así y no pasa absolutamente nada, sino que es parte del proceso y parte del crecimiento en familia y a nivel personal. Entonces, esta comunidad de madres está creciendo de tal manera que yo he ido compartiendo no solo mi experiencia, sino también mucha información veraz, fehaciente y para el año que viene voy a crear el Club Madrazas. Ya estoy trabajando para que sea un club donde haya masterclass con sexólogas, matronas, clínicas especializadas, incluso educación, vamos, temas de crianza respetuosa y esto no es solo para bebés, sino para madres que también tienen hijos en etapa escolar y en etapa adolescente. Los de la universidad no sé yo si a estos días... Yo ya lo doy por perdido, gracias por intentarlo, pero bueno, eso ya requiere un máster extraordinario. Yo eso ya lo doy por perdido. Una cosa que me llama la atención es cómo tú y yo llevamos ya bastantes años en esto, hemos evolucionado y profesionalmente, pero cómo, digamos, las habilidades que hemos ido aprendiendo a la hora de construir una audiencia, de conectar con la gente, de detectar algo que nos interesa a nosotros y puede ser útil y cómo luego eso... Tú tienes tu negocio de storytelling, de story emotion, es tu actividad principal, yo tengo la academia de marketing online, tengo esto, tengo mis cursos, tengo mi tal, pero tú lanzas esta comunidad de madrazas, yo lanzo pelis y panolis, pero fíjate que los principios que tocamos son principios emocionales en los dos proyectos. Tú has explicado el del cine y en este caso es obvio por la comunidad de madrazas porque lo estamos hablando, o sea, todo ese reto vital al que se enfrenta una mujer y que se ve que tiene que entrar, digamos, como es el palo cuadrado que tiene que entrar por el agujero circular. Desromantizar la maternidad y esa sociedad encorsetada. Pero que al final todo este proyecto se basa en emociones, igual que mi podcast de cine y son cosas que no tienen nada que ver con lo que hacemos, pero una de las cosas chulas de este mundo digital que también tiene su lado oscuro y su lado tal, pero es como que a ti se te ocurre algo para compartir, a mí se me ocurre algo con mis hermanos, lo ponemos en marcha y bueno, pues saldrá más, saldrá menos, habrá más gente, menos gente, pero lo que nos divertimos. Está clarísimo. De hecho, fíjate que la comunidad de madrazas empezó un poco para contar mi experiencia que se ha convertido en una comunidad de apoyo. O sea, me escriben mogollón de madres que quieren, o sea, de futuras madres que tienen una edad o que a lo mejor tienen 30 años y porque no tienen reserva ovárica o porque su pareja no es fértil o lo que sea, da igual, es totalmente natural y es más habitual de lo que nos pensamos, vienen a mí a explicarme y a contarme de forma totalmente privada Elia, ¿qué puedo hacer? Claro, yo no soy profesional de este, pero yo les puedo recomendar cosas que nosotros hemos vivido, porque en este proceso de querer ser padres hemos vivido 50 másters en biología, en genética, en tecnología, porque las clínicas de fertilidad son jodidas empresas de tecnología, es brutal. Nosotros tenemos un vídeo del óvulo fecundado de ONA pasar de menos 200 grados a temperatura natural para poder ser transferido a mi persona y cómo las células se van moviendo. Esto es brutal. Es que aparte, esa vuelve a una cosa que has dicho al principio del todo, que es en este mundo tan saturado con esa explosión de mensajes y de impactos publicitarios que reclaman nuestra atención en la economía de la atención. La gente tiene diversas necesidades que son las mismas necesidades que ha tenido siempre, pero cada vez es más difícil saber a quién ir. Entonces, lo que estamos viendo es que, aunque yo no soy un experto en cine, aunque tú no eres ni psicóloga, ni sexóloga, ni ginecóloga, que la gente tampoco se va a ir a operar contigo, ni a tener... Lo que seguían es la confianza y eso hace que si tú tienes una audiencia y has construido una audiencia a lo largo de los años a través de una propuesta de valor relacionada con lo que sea que tú haces principalmente, pero luego empieza a florecer tu propio interés y a surgir otros... Buena de esa gente la vas a arrastrar, se va a ir contigo. Igual que si yo ahora empiezo a hablar de videojuegos, habrá una parte de mi audiencia que diga me gustan los videojuegos, conozco a Oscar. Tú montas algo de viajes y que además podrías perfectamente porque... Sin duda. Mucha gente querría que tú les planificaras el viaje, te pedirían consejo de viajes. No me des ideas, que ya tengo bastantes proyectos. Esto ya para el siguiente, para cuando te quedes embarazada otra vez, como a ti... De la madre... Como a ti te da la actividad durante estos procesos. ¿Sabes por qué lo creo, Oscar, también? Por nuestra transparencia y honestidad. Es decir, porque no hablamos de verdades absolutas, hablamos desde nuestra experiencia y sobre todo respetando el pensamiento crítico y sobre todo partiendo de los valores que nos caracterizan. Es decir, ponemos al servicio de nuestra audiencia parte de nuestra vulnerabilidad y la loamos. Es decir, que al final acariciamos nuestra vulnerabilidad porque se convierte en nuestra fortaleza también. Porque es nuestra comunidad. Yo al final le digo a la gente en mi casa, yo es que me paso más tiempo con mis suscriptores de email y con mis oyentes del podcast que con mis hijos. Yo a mis hijos, ahora ha pasado, de verdad, pero es que el otro día a uno de mis hijos no lo he visto en dos días. ¿Pero por qué? Porque se levanta a las seis de la mañana, entra a clase a las ocho de la mañana, entonces, se levanta a las seis de la mañana y luego por las tardes, pues algunos días se va a jugar al fútbol y vuelve tarde. Luego, ah, como el miércoles no tiene clase, el martes, el día es viernes, ¿vale? Esto lo vas a aprender dentro de unos añitos. Como el miércoles no tengo clase, el martes es viernes. El martes es viernes. Cuando una vaya a la edad de tus hijos ya a lo mejor han cambiado las cosas y solo van al cole tres días. Sí, el martes es viernes, el viernes es viernes, el sábado es sábado y así todo. Entonces, yo pasan dos o tres días que no les veo, entonces yo digo, si es que no es solo que nuestra comunidad tenga una necesidad de conectar, es que nosotros somos los que necesitamos una comunidad también para conectar, con lo cual va en dos direcciones. Elia, ya sí que sí que sí que sí que sí para terminar, el libro, el libro, no quiero que se nos quede lo del libro. ¿Para cuándo? Bueno, ese para cuándo llevo siete años intentando que sea, así que... Cualquier día de estos. Editorial Anaya yo creo que ya me han dejado por imposible, pero es que las circunstancias son las que son y he priorizado otras cosas que no han estado mal, pero sí, el libro Story Motion es un poco la recabación de gran parte de mi experiencia con storytelling y con marketing emocional, todo lo que yo he aprendido, mis metodologías, mis teorías, sobre todo en base a la experiencia. Esto no son falacias, sino realidades que yo he ido viviendo sin verdades absolutas, pero sí que es cierto que estoy preparando cositas con storytelling, inteligencia artificial y transmedia storytelling. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo para la próxima. Elia Guardiola, una mamá tardía según las costumbres convencionales, fundadora de Story Motion, la escuela de storytelling, marketing de contenidos con un alto componente emocional y copywriting. Muchas gracias por visitarnos otra vez. Ya no sé si hay que decirnos no hay dos sin tres, ni tres sin cuatro, pero bueno, ya sabes que aquí cuando quieras, cuando tengas algo que contar, muchísimas gracias una vez más por visitarnos y hasta la próxima. Un placer Oscar, un beso a todos. Aquí termina nuestro episodio de hoy, pero recuerda que tu negocio no termina nunca. Siempre hay algo nuevo que puedes hacer para que te descubra gente nueva, mejorar la relación con los que ya te conocen y generar más ingresos. Lo importante es mantener la inercia, seguir probando, seguir equivocándote, seguir avanzando y sobre todo, seguir disfrutando de cada paso del camino. Antes de irte, no olvides descargar tu kit gratuito para transformar emails que duermen en adictivos emails que venden. Es una de las habilidades más rentables que conozco y en www.oscarfeito.com barra bonus te voy a enseñar una fórmula súper simple que genera resultados sorprendentes en poquísimo tiempo. Por último, si te gusta esta dosis semanal de formación, inspiración y motivación que te traigo desde 2014, puedes dejar una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este audio para que entre todos podamos impulsar a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Gracias por escuchar y te espero como siempre en el próximo episodio.